Maluma reveló hoy su nuevo sencillo HP el cual se va contra los hombres infieles y, empodera, a su modo. A la mujer, una vez más el toque urbano del artista está impreso en esta canción, que enaltece a las mujeres que disfrutan de su soltería y señala a los hombres que las lastiman al engañarlas. Va cantada a las mujeres para que se la dediquen a esos hombres que las hacen sufrir. Estoy muy feliz porque es mi primer sencillo del año y es muy fuerte. HP pretende romper con el estigma machista que le han creado sencillos como 4 Babies, del que fuera duramente criticado tiempo atrás. Cabe destacar que este es el primer tema de su nuevo álbum 11 y 11 de la mañana el cual está próximo a estrenarse. ¡Suscríbete al canal!